Encuentro en tu barrio visito Güemes. La familia pudo disfrutar de juegos recreativos y servicios municipales junto a la propuesta Yo compra en Palpalá y el cine móvil estuvo en Papa Francisco. Obra de gas natural en barrio Canal de Bigl se avanza con la última etapa de instalación de 1.100 metros lineales sobre calle Aramburu. Asimismo el programa se extenderá hacia otros barrios. Más luces LED para la ciudad continúa el plan de restauración integral e instalación de nuevas luminarias LED en pistas de skate y polideportivo al barrio Santa Bárbara. Instalaron alarmas comunitarias en barrio General Sabio. Sí, llevamos adelante ya diversos convenios con el barrio Sabio y con otros barrios más. Hoy estamos inaugurando sobre la calle Valcarce otra alarma comunitaria. Los vecinos se han sumado a esta propuesta que ha planteado ya el señor intendente hace varios años y es una propuesta más preventiva para poder trabajar, ¿no? El tema de la seguridad en el barrio. Sorteo de ubicación viviendas del barrio Constitución. Corresponden al programa Mi Terreno Mi Casa realizándose este martes a las 9 y media de la mañana en instalaciones de la Casa de la Cultura. Campaña de castración en las tipas. El quirófano móvil ubicado en adyacencias del Zoom brinda atención a partir de las 8 y media. Lunes y viernes atienden caninos mientras que martes y jueves es el turno de los felinos. La atención es por orden de llegada. La atención es por orden de llegada. La atención es por orden de llegada.